y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad un programa que trae al mundo la verdad presente este es el evangelio eterno alegría estar con ustedes una vez más en esta hora que sea el nombre de jesús alabado y glorificado antes de abrir el santo libro es mi costumbre encomendarme a dios aquellos que puedan acompañarme de rodillas vamos a postrarnos ante dios y los demás pueden inclinar su rostro en el lugar donde están nuestro amantísimo padre y dios que tu nombre sea exaltado y glorificado en esta hora venimos ante tu presencia con el deseo de aprender a los pies de cristo recibir de él la bendición de tu santa palabra padre santo nosotros somos humanos finitos pero tú eres el dios infinito tú puedes iluminar nuestra mente darnos conocimiento darnos comprensión y tu espíritu santo puede aplicar tu verdad a nuestros corazones por eso te pedimos que seas propicio a cada uno de nosotros bendice a cada persona aquí presente bendice también a los que a través de la pantalla se unen a nosotros donde quiera que estén que tu bendición les acompañe allí también y les alcance y que todos podamos decir fue bueno venir a escuchar la palabra de dios danos señor certeza en nuestro corazón de tu verdad y darnos el valor para ponerla por obra y para compartirla con los demás lo pedimos en el nombre precioso de jesús amén estuvimos viendo en las dos noches anteriores la enseñanza bíblica sobre la gran ramera del apocalipsis dios nos amonesta repetidas men repetidas veces repetidamente en el libro de apocalipsis que si alguno bebe del vino de la copa que tiene la ramera en su mano va a beber del vino de la ira de dios apocalipsis capítulo 14 nos dice en el versículo 8 otro ángel le siguió diciendo ha caído ha caído babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación versículo 9 y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el húmedo y su tormento sube para siempre jamás y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la señal o la marca de su nombre versículo 12 díganlo junto conmigo por favor aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de dios y la fe de jesús aleluya aquí vemos de que aquellos que beben del vino de babilonia que están borrachos con ese vino también van a tener que beber del vino de la ira de dios en apocalipsis capítulo 18 nos dice en el versículo 3 porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación los reyes de la tierra han fornicado con ella los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites y oí otra voz del cielo que decía salid, salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas porque sus pecados han llegado hasta el cielo y dios se ha acordado de sus maldades dadle a ella como ella os ha dado pagadle doble según sus obras en el cáliz que ella preparó bebida preparadle a ella el doble por cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites tanto dadle de tormento y llanto porque dice en su corazón yo estoy sentada como reina no soy viuda y no veré llanto por lo cual en un solo día vendrán sus plagas muerte llanto y hambre y será quemada con fuego porque poderoso es Dios el Señor que la juzga el juicio de Babilonia va a ser terrible así como ella dio a beber del cáliz de su fornicación a todos los habitantes de la tierra y los emborrachó ahora ella va a tener que beber el doble en el cáliz de la ira de dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y en apocalipsis capítulo 16 nos dice cuáles son las cosas que están en la ira de dios en el cáliz de dios dice el versículo 1 oye una gran voz que decía desde el templo apocalipsis 16 1 a los ángeles a los siete ángeles id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de dios versículo 2 fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente tumores podridos cancerosos sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar el tercer ángel derramó su copa sobre las los ríos y las fuentes de las aguas y estos se convirtieron en sangre y oía al ángel de las aguas que decía justo eres tú oh señor el que eras el que eres el santo porque has juzgado estas cosas por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas también tú les has dado a beber sangre pues se lo merecen y oía otro que desde el altar decía ciertamente señor Dios todopoderoso tus juicios son verdaderos y justos y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego y los hombres se quemaron con el gran calor blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas pero no se arrepintieron para darle gloria el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y se mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por su úlcera pero no se arrepintieron de su sobra estamos leyendo las siete copas de la ira de Dios que van a ser derramadas puras sin mixtura en el cáliz de su ira este será lo que tendrán que beber los que se han emborrachado con el vino de la gran ramera los que han bebido de la copa de inmundicia de la ramera ahora tendrán que beber de las siete copas de la ira de Dios la primera plaga tumores úlceras malignas que supuran pus pestilentes que largan un olor horrendo sobre todos aquellos que adoran a la bestia y su imagen la segunda plaga el mar se convierte en sangre como de muerto sangre coagulada y putrefacta la tercera plaga los ríos los lagos las fuentes de las aguas se convierten en sangre y tienen que beber sangre porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los mártires y de los profetas y el cuarto ángel se le da quemar la cuarta copa de ira el sol calienta siete veces tanto y los hombres se queman con el calor del sol y blasfeman el nombre de Dios la quinta plaga tinieblas sobre el trono de la bestia comienza en Roma las tinieblas y se extiende por todas partes por el reino de la bestia por todas partes de la tierra saben los que llegaron hace un momento nosotros dimos un sermón antes de que ustedes llegaran unos poquitos estaban aquí y completamos la serie de los tres pactos que habíamos comenzado el sábado pasado así que ese sermón ya está preparado está listo y ustedes podrán escuchar la exposición de estas tres últimas plagas las tinieblas el ataque contra el pueblo de Dios bajo la gran persecución y la liberación del pueblo de Dios bajo la séptima plaga cuando Dios promulgue su pacto con aquellos que le fueron fieles y guardaron su santa ley lo que estamos viendo es que Dios va a castigar el falso sistema religioso Babilonia y anoche estudiamos que cosa es Babilonia la ramera anoche vimos algunas características Apocalipsis capítulo 17 vino a mi uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome versículo 1 ven acá yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado se han emborrachado con el vino de su fornicación y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia la bestia tenía siete cabezas y diez cuernos y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata adornada de oro de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación y en su frente tenía un nombre escrito un misterio Babilonia la grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra versículo 6 vi a la mujer ebria borracha de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro y el ángel me dijo ¿por qué te asombras? yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos una mujer sentada sobre una bestia aprendimos que una mujer representa una iglesia un sistema religioso la mujer pura y santa la mujer casta y fiel a su marido la virgen de Cristo la esposa del cordero es su santa iglesia amén pero la ramera la prostituta la mujer de la calle la mujer fácil la mujer infiel la mujer que le ha dado la vuelta a su marido y el marido es Cristo es la iglesia falsa la iglesia apóstata la iglesia que se corrompió en sus caminos que fue tras los ídolos tras las imágenes adorando a los que no son dioses a dioses falsos y por eso Dios le llama prostituta ramera la madre de las rameras y aquí dice que la mujer está llena de nombres de blasfemia anoche vimos esos nombres de blasfemia fue impresionante ver que la blasfemia significa cuando un hombre siendo hombre se hace igual a quien a Cristo a Dios ocupa el lugar que le corresponde a Dios y vimos la cantidad de blasfemias que esta iglesia la madre la iglesia madre la iglesia que tiene su sede en la ciudad de siete colinas porque dice allí en el versículo 9 esto es para la mente que tenga sabiduría las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer siete montes la mujer está sentada sobre una bestia pero la bestia tiene siete cabezas que son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer la ciudad de Roma se la conoce como la ciudad de las siete colinas de los siete montes sobre los cuales está asentada la iglesia madre y uno de esos montes es sobre el cual está construida la iglesia principal del mundo cristiano o así llamado cristiano el monte vaticano la basílica de san pedro la biblia dice que la mujer es responsable de blasfemia está llena de nombres de blasfemia y anoche vimos que blasfemia es cuando un hombre se adjudica los títulos las prerrogativas la posición y el poder que le corresponden solamente a Dios a Jesucristo hoy vamos a ver que otra cosa es blasfemia vamos al slide número 106 slide 106 que otra cosa es blasfemia vamos para esto al evangelio según San Marcos slide número 106 Marcos capítulo 2 versículo 5 al 7 de ahí en adelante vamos a ir siguiendo las slides como aparecen dice allí Jesús dijo al paralítico hijo tus pecados te son perdonados estaban allí algunos de los escribas los cuales cavilaban en sus corazones diciendo ¿por qué habla este así? blasfemias dice ¿quién puede perdonar los pecados y no sólo quién? Dios los escribas y fariseos acusaron a Cristo de ser blasfemo porque él le dijo al paralítico hijo tus pecados te son perdonados les pregunto a ustedes ¿era Cristo blasfemo? ¿por qué no era blasfemo? porque él era Dios y tenía el poder de perdonar los pecados como el hijo de Dios pero cualquier ser humano sin ser Dios el hijo de Dios se atreva a decir que él tiene el poder de perdonar los pecados esto es una blasfemia vamos a leer ahora del libro de San Alfonso de Ligorio en la página 47 el libro se titula el oficio del sacerdocio y dice así en verdad no es exagerado decir que en virtud de su oficio sacrosanto los obispos y sacerdotes somos otros tantos dioses en la tierra porque lo que solo Dios puede hacer que es perdonar los pecados el sacerdote lo hace por delegación de autoridad dada por el Papa perdonando los pecados San Alfonso dice que solo Dios puede perdonar los pecados pero como el sacerdote también los perdona entonces los sacerdotes son dioses aquí en la tierra que blasfemia tan grande dice en la página 49 del libro de San Alfonso citando al Papa Inocencio III el sacerdote ocupa el lugar de Cristo pues cuando dice ego te absolvo a pecatis tuis esto quiere decir yo te absuelvo de tus pecados yo te perdono perdona el pecado cosa que solo Cristo puede hacer el sacerdote es por consiguiente Dios en la tierra miren que blasfemia si solo Cristo perdona los pecados cuando el sacerdote dice yo te perdono los pecados el tiene que ser Dios porque perdona los pecados eso es una blasfemia por eso se dice que esta iglesia la iglesia prostituta la iglesia ramera está llena de nombres de blasfemia porque es la única que dice que tiene el poder en esta tierra de perdonar los pecados otra característica vamos de vuelta Apocalipsis 17 dice el versículo 4 la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata próxima slide número 111 la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata saben ustedes que esos son los colores de la iglesia madre el púrpura y el escarlata si ustedes se fijan el color púrpura es el color que usan los purpurinos los obispos los arzobispos y el color escarlata el rojo lo usan los cardenales allí pueden ver fotos tomadas del Vaticano el color púrpura y el escarlata son los dos colores que predominan en la iglesia madre miren en la próxima diapositiva a Benedicto 16 vestido con los colores rojo noten bien su manto rojo adornado con oro noten su gorro también rojo por dentro y dorado por fuera eso es sumamente significativo porque la mujer está adornada de oro de piedras preciosas y de perlas otra característica más que se da de esta mujer es que se le llama madre versículo 5 Babilonia la grande la madre de las rameras o sea es una iglesia madre de la cual han salido iglesias de su seno es interesante que la iglesia católica le llama a las demás iglesias los hijos separados los hijos que salieron de la iglesia madre y los invita a regresar al seno de la santa madre iglesia a través de el movimiento ecuménico que busca unir a todos bajo un solo rebaño y un solo pastor el rebaño la iglesia madre católica apostólica y romana y el solo pastor el obispo de Roma el papa tiene hijas rameras porque también se les llama rameras a las hijas la madre de las rameras y abominaciones de los santos otra característica es que está borracha de la sangre de los santos y de los mártires del señor Jesús por favor noten borracha de los de la sangre de los santos es una iglesia que ha perseguido que ha martirizado a los santos la historia está manchada de sangre porque como vimos anoche primero los cristianos eran perseguidos por el imperio romano pero cuando la iglesia cristiana llegó a ser la que predominaba en el imperio romano y la religión cristiana llegó a ser la religión del imperio romano se transformó en perseguidora y todo aquel que no aceptaba al obispo de Roma que no se postraba ante un hombre que no aceptaba sus dogmas todo aquel que no se postraba ante las imágenes que no aceptaba el bautismo de niños recién nacidos era considerado hereje todo el que leía la escritura y seguía la palabra de Dios y no se sujetaba al obispo de Roma era declarado hereje la santa inquisición mató literalmente a más de 50 millones de cristianos a lo largo de la historia antes y después de la reforma protestante ningún libro ni católico ni protestante va a negar el hecho al contrario el mismo papa Juan Pablo II en el año del jubileo el año 2000 en la misa de gallo allí pueden ver a Juan Pablo II frente al coliseo romano con miles de personas presentes con las cámaras de televisión pidió perdón en nombre de la iglesia por los crímenes y las atrocidades que la iglesia había cometido en el pasado persiguiendo a muchos y matando a tantos cristianos ¿cuál era su delito? creer en Jesús como único salvador ¿cuál era su delito? creer que la Biblia era la única regla de fe y práctica y no seguir las tradiciones de los hombres ¿cuál era su delito? creer que la salvación era a través de la fe en Jesús porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos ese era el crimen por lo cual los mataban y los perseguían millones de cristianos derramaron su sangre en manos de lo así llamada Santa Inquisición ahí está la historia de los valdenses de los salvigenses de los hugonotes en Francia de los lolardos en Inglaterra de los usitas de los moravos en Checoslovaquia ahí está la historia de los luteranos de los reformados en las tierras bajas perseguidos y muertos solamente por el crimen de decir que tenían libertad en Cristo para adorar a Dios según los dictados de su conciencia y muchos de los perseguidos tuvieron que venir a América tierra de la libertad a fundar una nación protestante porque en el viejo mundo no podían adorar a Dios libremente y por eso se fundó la nación de los Estados Unidos con los perseguidos de todos los pueblos que venían aquí a buscar libertad religiosa ah pero Roma está avanzando en su propósito de dominar a un Estados Unidos y la profecía dice que se va a unir y aquí en Estados Unidos nuevamente va a tener hegemonía la iglesia romana eso está escrito en la palabra de Dios así que otra característica de esta mujer es que persiguió y martirizó y se emborrachó de la sangre de los santos y de los mártires por eso como vimos antes el Señor les va a dar a beber sangre porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas otra característica ya lo leímos la mujer está sentada sobre siete montes ya vimos que el Vaticano que la ciudad de Roma es la ciudad que está construida asentada sobre siete montes se llama la ciudad de las siete colinas y Dios nos identifica claramente esta característica para que no nos confundamos y por supuesto una característica contundente en el versículo 18 de Apocalipsis 17 la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra cuando Juan escribió estas palabras la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra era Roma y Roma todavía tiene influencia hegemonía sobre los líderes políticos del mundo no hay país del mundo que no tenga su representante en el Vaticano y no hay país del mundo que no tenga embajadas en el Vaticano y el Vaticano envía sus nuncios apostólicos sus representantes a todas las naciones de la tierra todos los jefes de estado le rinden tributo todos lo respetan como un superior se postran se inclinan delante de él le besan el anillo porque él está por encima de todos él puede juzgar a todos pero él no puede ser juzgado por nadie así la palabra de Dios identifica esta gran apostasía vamos a ver el origen de Babilonia de donde comenzó esta religión falsa para entender por qué Dios le llama a la iglesia romana la Babilonia del Apocalipsis la palabra Babilonia como ya vimos anoche viene del vocablo Babel que quiere decir confundir y en el libro de Génesis Dios cuenta como después del diluvio los hombres se rebelaron contra el Dios del cielo Dios les había mandado a esparcirse a llenar la tierra pero ellos decidieron juntarse y formar una ciudad y una torre leamos Génesis capítulo 11 versículo 4 dijeron vamos edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo porque querían hacer una ciudad y una torre ah dice hagámonos un nombre hagámonos famosos versículo 4 para que no seamos esparcidos sobre la faz de la tierra la construcción de la torre de Babel fue el intento del hombre en desafío al mandato de Dios fue el intento del hombre de edificar una torre que llegara hasta el cielo cuya cúspide llegara hasta las nubes de hacerse un nombre hacerse famosos y una ciudad era para aconglomerar para montonar a la gente en un lugar porque es más fácil controlar la gente si la gente está montonada en un lugar si la gente se hubiera esparcido por todas partes de la tierra como la controlan todavía hasta el día de hoy el ser humano quiere controlar a los demás seres humanos y ha buscado muchos métodos para controlar pero el origen de esto fue usar la religión falsa como medio para controlar la mente y usar el gobierno como medio para establecer leyes que obliguen a la gente a obedecer la iglesia y el estado juntos y por eso se levantó un hombre que tuvo la idea de formar una un imperio una nación que al mismo tiempo tuviera el derecho de gobernar como si fuera Dios ese fue el origen de Babilonia hagámonos una torre y dice que Dios bajó para ver la torre que hacían los hombres y dijo Jehová versículo 6 y tienen sus Biblias y aquí el pueblo es uno todos estos han tienen un solo lenguaje han comenzado esta obra y nada ni nadie les hará desistir de lo que han pensado hacer así que descendamos pues dice y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero y los esparció Jehová de allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad y luego dice el versículo 9 por esto fue llamado el nombre de ella Babel la slide que tenían hace un momento por esto fue llamado el nombre de ella Babel porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra el origen de Babel o Babilonia fue la torre de Babel donde Dios confundió la lengua Babel quiere decir confusión confusión de lenguas confusión religiosa y este es el origen de la palabra en Babel fue el comienzo de la religión falsa y vamos a hablar un poquito de quien fue el constructor de la torre de Babel y quien fue el primer rey de Babilonia vamos al capítulo 11 del libro de Jehová bueno estamos en el 11 allí está la historia de la torre de Babel pero en el capítulo 10 nos habla de quien fue el constructor de Babel esto sucedió después del diluvio después del diluvio los tres hijos de Noé Sem, Cam y Jafet con sus esposas de allí se pobló toda la tierra y el capítulo 10 de Génesis nos da una tabla de las naciones que lo poblaron las distintas regiones no nos vamos a detener a ver esto pero nos interesan los descendientes de uno de los hijos de Noé los tres hijos dice el versículo uno se llamaban Sem, Cam y Jafet pero de Cam dice el versículo 6 los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaan estos son los nietos de Noé a través de uno de sus hijos Cam y uno de esos fíjense que se llama Cus ahora Cus dice el versículo 8 engendró a un hijo que se llamaba como Nimrod que llegó a ser el primer poderoso en la tierra el primer poderoso en la tierra Nimrod se hizo poderoso como a través del poder a través del gobierno estableció un gobierno férreo la palabra poderoso se puede traducir también como tirano dictador el primer dictador el primer tirano sobre la faz de la tierra y dice el versículo 9 este fue vigoroso cazador delante de Jehová por lo cual se dice así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová versículo 10 y fue el comienzo de su reino ¿cuál? Babel ahí está Babel Erek y Akad y Calne en la tierra de Sinari de esta tierra versículo 11 salió para Asiria y edificó a Nínive Rehobot y Cala él fue el fundador de Babel Babilonia y fue el fundador de Asiria ¿saben cómo se llaman esos países hoy? Babilonia se llama Irak y Asiria se llama Irán ustedes han estado escuchando que parece que se va a desatar una guerra ahora contra Irán Irak e Irán todavía juegan un papel preponderante en la profecía bíblica Irán e Irak los enemigos del pueblo de Dios y esta guerra va a ser contra Israel bueno no voy a hablar de eso ahora eso está en el capítulo 16 donde habla de la guerra del Armagedón pero no vamos a ir ahora estamos viendo el comienzo de todo esto de donde surgieron estos enemigos contra Dios y allí en la slide 126 ustedes pueden ver lo que dice sobre Nimrod allí pueden ver un dibujo de la antigua Babilonia donde aparece Nimrod como un cazador sobre matando un león noten ustedes por favor el carro de Nimrod miren la rueda del carro que se ve es una rueda con ciertos rayos los rayos de la rueda son seis es un círculo con seis rayos mantengan eso ahí está Nimrod matando un león Nimrod fue el primer rey de Babilonia el primer poderoso el primer tirano y si ustedes van al significado de la palabra Nimrod próxima slide ya vimos Nimrod fue el primer poderoso dice la Biblia en la tierra el primer tirano el primer dictador y la tierra de él se llamó Irak él fue el primer Saddam Hussein el primer dictador miren todavía no han cambiado mucho esa gente porque hasta el día de hoy todavía siguen de esa misma manera y justamente Babilonia hoy en día es Irak ahora que quiere decir el nombre Nimrod el nombre Nimrod significa adversario tiene seis letras y las seis letras del nombre Nimrod las quieren poner allí todas juntas no aparecen apareció la última la D pero son seis letras en hebreo y cuando usted suma las letras del nombre Nimrod su número su cuenta es 666 es el primer nombre y el primer hombre a quien se le aplica el nombre y el número de la bestia que es 666 el primer rebelde contra Dios la Biblia dice que fue cazador delante de Jehová no crean que lo hacía en su presencia la expresión delante de le Adonai en hebreo delante de Jehová quiere decir el que se levanta y se le para enfrente a Jehová para desafiarlo por eso el primer mandamiento de la ley de Dios dice no tendrás dioses ajenos delante de mí dice Jehová y Nimrod se paró delante de Jehová o sea fue el que se le enfrentó el que fue su rival el que se hizo pasar como si fuera Dios aquí en la tierra ahora es interesante su historia porque el versículo 10 dice próxima slide Nimrod fue el comienzo de su reino Babel en la tierra de Sinar la tierra de Sinar es otro de los nombres de la tierra de Babilonia y eso lo pueden encontrar ustedes en el libro de Daniel en el capítulo 1 Nabucodonosor rey de Babilonia llevó cautivos al pueblo de Israel a la tierra de Sinar que es Babilonia este rey poderoso tirano cruel estaba casado con una mujer que era tan hermosa como era de cruel era una reina sanguinaria era muy mala famosa era más mala que el mismo rey y se llamaba Semiramis la reina reina Semiramis ahí pueden ver una estatua de esa hermosa reina la esposa de Nimrod ahora es interesante porque Nimrod muere y la reina queda viuda pero ella sigue reinando como reina se acuerdan que leímos hace un momento en Apocalipsis 18 que decía yo no seré viuda yo seguiré siendo reina eso era lo que dijo Semiramis por más que este viuda seguiré reinando y ella tomó el control de Babilonia ahora la reina Semiramis se conoce en la cultura o en la en la mitología babilónica en la religión babilónica se la conoce como la reina del cielo ese es el nombre que se le da o también la diosa madre se le llama también la diosa del amor y la fertilidad y ahí pueden ver a Semiramis otro de los nombres es Ishtar la diosa del amor y de la fertilidad en la antigua Babilonia esas estatuitas que ustedes ven vienen de la antigua Babilonia la primera una mujer con un niño en sus brazos la segunda una mujer desnuda y la tercera viene de la antigua Roma Afrodita la diosa del amor y de la fertilidad recuerden que en Babilonia Dios confundió la lengua la religión de Babilonia y ahora les voy a explicar un poquito de eso fue diseminada por todas partes de la tierra y aunque cambian los nombres de los dioses la doctrina es la misma hombres que llegaron a ser poderosos y fuertes al morir ascienden al cielo toman posesión del sol de la luna de los astros reinan desde el cielo y son los dioses de Babilonia los romanos creían lo mismo los griegos creían lo mismo esa es la religión pagana quienes son los dioses los dioses son hombres que después de morir llegaron a ser dioses al ascender al cielo el culto a los muertos es parte de la religión de Babilonia el culto a las imágenes el culto al sexo es parte de la religión de Babilonia y esta mujer Semiramis salió embarazada Ishtar es el nombre que se le da en Babilonia la reina o la diosa Ishtar pero salió embarazada después que estaba viuda cuando murió Nimrod la doctrina babilónica enseñaba que el nunca iba a morir y como murió entonces la reina les dijo a la gente que el no estaba muerto que su espíritu había ascendido al sol y el gobernaba desde el sol por eso todos los habitantes de Babilonia tenían que adorar al sol la religión babilónica se basa en la adoración al sol a quien le llaman el dios Marduk el dios del universo es el dios sol la diosa madre la reina se le llama Ishtar la diosa luna la esposa del sol pues bien Ishtar sale embarazada después que está viuda no tiene marido supuestamente pero saben lo que ella dijo ella dijo que un día mientras ella abría las ventanas de su palacio para adorar al sol porque abría las ventanas a la salida del sol para adorar al sol el sol comenzó a danzar en el cielo a dar vueltas y acercarse vertiginosamente se metió por la ventana la derrumbó a ella en el suelo en su palacio la dejó tirada al suelo el sol se le montó encima y la dejó embarazada por eso el niño que nace se le llama el hijo del sol ahora ustedes se ríen pero esa es la historia babilónica que fue engendrado por el dios sol el niño que nace de esa engendramiento se llama tamuz el dios redentor entre los babilónicos y tamuz llega a ser el dios redentor el dios salvador en babilonia y nació por un milagro engendrado por el sol se dan cuenta de la falsificación del diablo de la religión verdadera se dan cuenta ahora es interesante porque el culto a la madre y el niño comenzó en babilonia y ustedes pueden ver que se regó por todos los países de la antigüedad por ejemplo en babilonia la madre se llama ishtar y el hijo se llama tamuz pero la misma leyenda se encuentra en egipto con otros nombres la madre que es la diosa luna se llama isis y el dios el hijo del sol se llama osiris en escandinavia al norte de europa la diosa luna la diosa madre se llama frigia y su hijo se llama balder en roma el hijo que nace nace de la diosa venus que es la diosa del amor y su hijo se llama adonis y entre los fenicios es la diosa astarte y el niño se llama baal ustedes lo ven en la biblia el culto a baal el culto al dios sol el culto de la religión pagana esto mismo se regó por todos los pueblos de la antigüedad y hoy en día millones de personas adoran la imagen que pusieron allí la imagen de una mujer con un niño en sus brazos la reina del cielo la reina madre pero no saben que este culto a una mujer con un niño en los brazos viene de la antigua babilonia millones de cristianos hoy en día se postran delante de la imagen de una mujer con su niño en sus brazos diciendo que están adorando a la virgen maría y al niño jesús cuando la palabra de dios declara no te harás imágenes el segundo mandamiento de la ley de dios no te postrarás delante de las imágenes ni les rendirás culto no te harás imagen ni de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra dios prohibió el culto a las imágenes porque esto viene de la antigua babilonia y es una violación directa al mandato al mandamiento de la santa ley de dios ahora es interesante porque en la biblia se menciona tanto a la madre pagana a la reina madre a isis o astarte como se le llama en la biblia pero también se menciona a tamuz el hijo de esta mujer y les voy a contar un poquito de tamuz porque esto es sumamente interesante pero antes de ir a contarles del hijo déjenme decirles cual fue la religión que fundó Nimrod ya nosotros vimos que Nimrod mandó a hacer una torre que llegara hasta el cielo porque quería Nimrod hacer una torre que llegara hasta el cielo porque porque él se iba a sentar en la cúspide de esa torre y él iba a reinar desde allá con su trono como si fuera dios sentado en su trono en el cielo saben el rey Nimrod el primer rey de babilonia estableció una dinastía porque él decía que él era dios en la tierra fue el primero que se adjudicó el título del hijo de dios dios aquí en la tierra saben lo que él quería llegar a hacer miren vamos a leer un pasaje muy interesante vamos al libro de Isaías al capítulo 14 Isaías capítulo 14 dice allí en el versículo 12 como caíste del cielo oh lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo a lo alto junto a las estrellas de dios levantaré mi trono en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo de quien está hablando este pasaje de quien de lucifer le llama luzbel lucero está hablando del diablo correcto no usamos este pasaje para decir que el diablo se quiso hacer igual a dios en el cielo y sentarse en el trono de dios este es el pasaje que usamos pero realmente si usted lee el contexto está hablando de satanás pero está hablando de satanás a través de la cabeza humana que él colocó en esta tierra el primer rey de babilonia y sus sucesores está hablando del rey de babilonia comienzan en el versículo más adelante todo este capítulo se titula maldición contra el rey de babilonia así se titula este capítulo dice el versículo 4 pronunciarás este proverbio contra quien versículo 4 pronunciarás este proverbio contra quien contra el rey de babilonia es que se decía esto y dirás como paró el opresor como acabó la ciudad codiciosa de oro a babilonia se le llamaba la ciudad del oro porque el rey de babilonia tenía un trono de oro macizo delante del trono había dos leones de oro macizo con alas todo de oro sentados frente al trono porque el símbolo de babilonia era un león de oro un león dorado el rey dormía en una cama de oro comía en una mesa de oro los platos en que le servían la comida y las fuentes eran de oro los cubiertos eran de oro su corona era de oro su anillo era de oro todo lo que se ponía arriba del cuerpo era de oro porque el oro ah porque el oro es símbolo del dios sol porque fulgura como el oro porque tiene el color dorado y brilla como el sol y refleja la luz del sol el oro vino a representar al dios sol mientras que la plata vino a representar a la diosa luna igual que las perlas ahora esto viene de la antigüedad y ustedes pueden leer en todos los libros de religiones antiguas que todos los adoradores del sol usaban oro para representar al sol entre los mayas entre los incas entre los aztecas entre los egipcios entre los babilonios entre los asirios entre los griegos entre los romanos siempre se usó el oro para representar al dios sol sigamos leyendo Isaías 14 para que entiendan cual fue la religión que formó este Nimrod la ciudad codiciosa de oro decía el versículo 4 versículo 5 quebrantó Jehová el báculo de los impíos el cetro de los señores el báculo quiere decir el cetro que usaba el dictador Dios lo va a quebrantar el quería versículo 6 el quería los pueblos con furor con llaga permanente el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad aquí está describiendo al rey de Babilonia y está diciendo que era un tirano que perseguía con crueldad que se enseñoreaba de las naciones dominaba a los pueblos y cuando Dios lo destruya toda la tierra va a quedar en reposo dice en el versículo 9 el seol abajo se espantó de ti despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte hizo levantar de su silla a todos los príncipes de la tierra a todos los reyes de las naciones todos ellos darán voces y dirán tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros descendió al seol al sepulcro tu soberbia el sonido de tus arpas gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán como caíste del cielo oh lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré a lo alto al cielo junto a las estrellas de dios levantaré mi trono en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a quien a quien se hizo o se trató de hacer igual el rey de babilonia al dios altísimo versículo 15 mas tú derribado eres hasta el seol a los lados del abismo se inclinarán versículo 16 se inclinarán hacia ti los que te vean te contemplarán diciendo es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos que puso el mundo como un desierto que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel todos los reyes de las naciones todos ellos yacen con honra cada uno en su tumba en su morada pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable como vestidura de muertos pasados a espada que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto pisoteado hollado no serás contados con ellos en la sepultura porque tú destruiste tu tierra mataste a tu pueblo lo mismo que hacía Saddam Hussein mataba a su propia gente destruyó a su propio pueblo eso es lo que hizo el rey de Babilonia dice no será nombrada tu descendencia para siempre la descendencia de los malignos versículo 21 preparad sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres no se levanten ni posean la tierra ni llenen de ciudades la faz del mundo el plan del rey de Babilonia era llenar el mundo de ciudades que él pudiera controlar esparcirse y dominar todas las naciones y acabamos de leer que le tenían terror las naciones asolaba los pueblos los destruía con crueldad se enseñoreaba de todo fue el primer intento del diablo de lograr el control mundial de dominar toda la tierra desde la torre de Babel él quería dominar al mundo entero pero dice el versículo 22 porque yo dice Jehová me levantaré dice Jehová de los ejércitos raeré de Babilonia el nombre y el remanente el hijo y el nieto dice Jehová y la convertiré en posesión de erizos en lagunas de agua la barreré con escobas de destrucción dice Jehová de los ejércitos aleluya hermanos Dios destruyó a Babilonia y hoy en día si ustedes van a las ruinas de Babilonia lo que hay son lagunas porque como excavaron saben que la torre de Babel todavía están las ruinas en Babilonia y cuando los arqueólogos fueron a excavar excavaron bien profundo en la arena y en la tierra para ver hasta donde llegaba el cimiento de esa torre porque los científicos los arqueólogos dijeron según el tamaño de los cimientos podemos saber cuan alta era la torre pero abandonaron la empresa y dejaron ese tremendo hueco para llegar al fondo de los cimientos de la torre que llegaba hasta la cúspide hasta las nubes en el cielo y eso se llenó de agua y ahora es laguna y ahí vienen a beber agua los chacales y las hienas y la ciudad de Babilonia fue completamente destruida y quedó barrida con escobas de destrucción saben ustedes que el primer proyecto que tuvo Saddam Hussein a llegar al poder era reconstruir la ciudad de Babilonia pero no lo logró porque Dios dijo que nunca más sería construida y hasta el día de hoy está en ruinas pero por qué estamos hablando de esto porque Dios le llama Babilonia a la ciudad de Roma y le llama el rey de Babilonia al que se sienta en el trono en Roma que tiene que ver Babilonia con Roma ahora van a ir entendiendo vamos un poquito más adelante el rey Nimrod el primer rey de Babilonia quiso hacerse igual a Dios quiso adorar que lo adoraran como si fuera Dios acabamos de leer quiso poner su trono y que todas las naciones de la tierra lo honraran lo respetaran y se postraran delante de él hoy en día hay un hombre en el mundo que quiere que todos lo respeten y se postren delante de él y que los reyes de la tierra lo reconozcan como su superior ahora ¿saben cuál es el título oficial del rey de Babilonia? sumo pontífice de los misterios de Babilonia y al rey de Babilonia se le llamó sumo pontífice porque pontífice quiere decir constructor de puentes en la ciudad de Babilonia que estaba dividida en dos por el medio le pasaba el río Éufrates estaba un lugar al norte de la ciudad donde estaban los palacios del rey y de la reina y esa parte de la ciudad slide 138 se llamaba el Esagila el Esagila quiere decir en idioma babilónico la morada de los dioses ahí pueden ver una maqueta de la ciudad de Babilonia y pueden ver la torre de Babilonia y la zona del Esagila eso lo pueden leer en cualquier libro de arqueología o de historia de la antigua Babilonia Esagila la morada de los dioses porque ahí vivía el rey y la reina se consideraban como dioses aquí en la tierra y la torre de Babel en idioma babilónico ¿saben cómo se dice? pongan la slide etemenanqui en idioma babilónico se dice etemenanqui ¿y saben ustedes lo que quiere decir etemenanqui? literalmente quiere decir puente al cielo por eso el rey de Babilonia se hacía llamar sumo pontífice principal constructor de puentes porque él construyó los puentes que unían la ciudad del este con el oeste la ciudad de Babilonia tenía dos caras la cara del sol y la cara de la luna la cara del día y de la noche la luz y las tinieblas el bien y el mal lo bueno y lo malo el yin y el yang y ahí viene de ahí viene el tratar de balancear y la gente que hablan este tiene atmósfera correcta y todo el orientalismo viene de esa religión falsa y el yin y el yang vienen de lo negro y lo blanco el sol y la luna el día y la noche la vida y la muerte y el rey de Babilonia construye puentes para unir la ciudad del este con la ciudad del oeste y así pueden ver ustedes una maqueta un dibujo de la ciudad de Babilonia más adelante ahí está el río le pasaba por el centro y ahí pueden ver las dos partes de la ciudad rodeada por muros y a la parte norte de la ciudad pueden ver el exagila lo que está en negro allí era la morada de los dioses a la orilla del río y la torre de Babilonia en el centro de la torre donde estaba el centro de la ciudad la pirámide gigantesca la torre de Babilonia el etemenanqui era la puerta al cielo porque el rey de Babilonia era el puente que unía el cielo con la tierra por eso etemenanqui quiere decir puente al cielo que no leímos en Génesis hagámosnos una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo por eso porque él quería ser igual a Dios y sentarse y él estaba era el que unía el cielo con la tierra ahora el rey de Babilonia era el Dios Padre la reina de Babilonia Semirames era la diosa madre la luna y el hijo del sol y la luna se llamaba la estrella Matutina el hijo del sol y la luna Tamuz el salvador de Babilonia y esta religión que Dios echó abajo el proyecto porque vino y confundió la lengua y los desparció por todas partes la gente que fueron esparcidas de Babilonia se llevaron las doctrinas de Babilonia las mismas enseñanzas fueron diseminadas por todos los pueblos de la antigüedad y así ustedes pueden ver que en todos los pueblos existe una falsa trinidad vayamos por ejemplo a la trinidad de Babilonia el rey padre es Nimrod se le llama Shamash Marduk el dios sol la reina madre a mano derecha es Semiramis la diosa luna Ishtara la diosa madre y el príncipe hijo es Tamuz Venus la estrella matutina ahí viene la trinidad pagana babilónica Dios padre diosa madre y el hijo del sol y la luna encuentran la misma trinidad entre los egipcios Osiris el dios sol Isis la diosa luna y Horus el hijo del sol y la luna encuentran la misma trinidad principal entre los dioses del Olimpo en Grecia Zeus el dios principal del Olimpo Atenea la diosa principal del Olimpo y el hijo de Zeus y Atenea Apolo entre los indios los hindúes la misma trinidad Brahma el dios sol Shiva la diosa luna y el hijo del sol y la luna Vishnu entre los romanos el dios principal Júpiter la diosa del amor Venus Venus y Marte el dios de la guerra el hijo del sol o de Júpiter y de Venus la misma tres dioses los mismos tres dioses principales en todos los pueblos lo encuentran también entre en Guatemala en México con los mayas el dios sol la diosa luna y el redentor entre los mayas Quetzalcóatl el hijo del dios el hijo del sol el hijo del sol y la luna el redentor entre los mayas los aztecas también adoraban al sol a la luna y uno dice ¿y por qué se parecen tanto las pirámides de la antigua Babilonia que también tienen pirámides escalonadas con escalones igual que los que se encuentran en Guatemala en México en Chetumal y en todos esos lugares ¿por qué las mismas pirámides? ¿por qué adoraban al sol? ¿por qué adoraban la luna? ¿de dónde sacaron esas ideas? ¿por qué los incas en el Perú también adoraban al sol y la luna? ¿por qué los asirios? ¿por qué los babilonios? ¿por qué los egipcios? ¿por qué los griegos? ¿por qué los romanos? ¿adoraban a todos estos dioses? ¿de dónde vino la religión falsa? hemos visto hoy el origen de esta religión falsa vean la trinidad entre los egipcios próxima slide allí la ven en una en piedra un monumento en piedra el dios Horus Osiris e Isis el dios Hijo el sol y la luna no se alcanza a ver allí pero si ustedes pudieran ver esa esa efigie en piedra podrían ver el gorro que tiene el dios sol encima y la luna tiene dos cuernos sobre su cabeza que representan los cuernos de la luna la próxima slide es la trinidad entre los pueblos antiguos de palmira el dios sol la diosa luna y el hijo del sol y la luna con la serpiente sobre su cabeza la serpiente también es símbolo del hijo del sol y la luna del dios redentor todo esto es la religión pagana satanismo y podríamos seguir viendo si ustedes se fijan en esa segunda slide que pusieron allí está la luna con los cuernos con el sol detrás y a mano derecha el dios sol con el sol detrás eran adoradores del sol y de la luna ahora el hijo del sol y la luna el hijo de Nimrod y Semiramis aunque Nimrod estaba muerto cuando nació Tamuz pero es la leyenda babilónica que fue el sol que la dejó embarazada ese hijo se llama Tamuz y por favor vean cuáles son los símbolos de Tamuz Tamuz se lo pinta como un dios hermoso un joven lleno de vigor porque murió a los 30 años de edad en la plena juventud miren por favor la cruz de Tamuz a mano derecha y miren también el pino el árbol de pino es símbolo de Tamuz ahora vean que interesante este Tamuz el dios babilónico nace un 25 de diciembre que día dije que nació Tamuz 25 de diciembre y que día es el 25 de diciembre que día es navidad es el día que todos los pueblos paganos adoran al sol porque es el solsticio de invierno es el día más corto del año si usted va a Guatemala Alpetén y ahí va a la pirámide del sol se reúnen gente de todas partes y va a la ciudad de México a la pirámide del sol el 25 de diciembre va a encontrar miles de personas que vienen de todas partes del mundo para adorar al sol el 25 de diciembre ¿por qué? porque es el solsticio de invierno es el nacimiento del sol entre los paganos y usted dice pero que casualidad también Jesús nació un 25 de diciembre no sean ingenuos no sean crédulos nuestro Señor Jesucristo no nació un 25 de diciembre la Biblia no nos da la fecha del nacimiento de Cristo y lo que la Iglesia Católica celebra como la Navidad o la Natividad es la fiesta de Tamuz el nacimiento del Dios Sol el nacimiento de Mitra y si no lo creen vayan a leer lo que escribió el Papa Juan Pablo II que los ritos de adoración al sol se transfirieron a la adoración a Cristo y que la fiesta de la Navidad dijo él en su encíclica 10 Domine que era dedicada al culto al nacimiento al Dios Sol ahora se transfirió para representar el nacimiento de Cristo ¿puede Dios aceptar algo así? déjenme decirles el símbolo de Tamuz es el pino y adornaban el pino para el nacimiento de Tamuz con fuego y con luces representando al Dios Sol hasta el día de hoy se prende en Times Square y se prende frente al Capitolio el símbolo de Tamuz le prenden las luces en la víspera del nacimiento del Sol es una fiesta pagana y usted dice pero yo pensé que Navidad era el nacimiento de Cristo déjame decirte si tú todavía estás celebrando la Navidad mejor que lo sepas de entrada no estás celebrando el nacimiento de Cristo sino el nacimiento del Dios babilónico Tamuz él es el que nació el 25 de diciembre 3000 años antes de que Cristo naciera ya los babilonios adoraban al Sol y celebraban su nacimiento el 25 de diciembre tú dices pero y no nació Cristo en diciembre si la Biblia dice que los pastores estaban cuidando los rebaños en Belén en los campos de Belén acaso en Belén no cae nieve como cae en Nueva York en diciembre acaso no hace frío creen ustedes que los pastores van a estar con los con las ovejitas en el campo en plena nieve la Biblia no nos da la fecha del nacimiento de Cristo si Dios hubiera querido que celebráramos su nacimiento nos hubiera dado la fecha pero no tenemos la fecha del nacimiento pero eso no es todo muchos no saben el origen de estas fiestas paganas déjenme decirles otro símbolo de Tamuz es el huevo el huevo y la serpiente ya lo vimos antes se acuerdan que el hijo del sol y la luna tenía una serpiente en su cabeza que Zalcoatl es representado como el dios sol pero también como la serpiente que vuela es un símbolo del dios sol el huevo y la serpiente el huevo es símbolo de la vida y de la fertilidad ahora vean que cosa más interesante tanto en el antiguo Egipto como en Babilonia encontramos nosotros la serpiente como símbolo del dios sol esta foto la tomé en el Vaticano en el museo del Vaticano fue traída de Egipto y está allí en el museo como símbolo del dios sol saben ustedes que la biblia menciona a Tamuz por nombre sabían el dios babilónico pagano Tamuz está mencionado en la biblia se acuerdan ayer cuando leímos Ezequiel 8 que decía que dios está molesto con su pueblo por las abominaciones que este ha hecho adorando los ídolos y las imágenes y dijimos que eso era abominación que dice que tiene la mujer en su mano la ramera que tiene en su mano una copa de oro lleno de que de la abominación y vimos que la abominación es el culto a las imágenes vamos a ver que cosa más es abominación vamos de vuelta a Ezequiel en el capítulo 8 Ezequiel 8 no vamos a leer ya lo que leímos anoche donde habla de las abominaciones de las imágenes de las pinturas y de la adoración a las imágenes a las esculturas que dios abomina pero vamos a seguir leyendo versículo 13 me dijo después vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos versículo 14 y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a quien a quien a Tamuz lo ven que está mencionado ahí en la biblia Tamuz pero dios le llama esto abominación y dice el versículo 15 y luego me dijo no ves hijo de hombre vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esta dios le llama abominación el endechar a Tamuz que quiere decir endechar algunos de ustedes saben lo que es una endecha llorar exactamente endechar significa llorar y por qué se lloraba a Tamuz a Tamuz tenía su duelo porque Tamuz como ya les dije murió a los 30 años de edad murió en un crimen horrendo lo asesinaron lo descuartizaron lo cortaron en pedazos y mandaron su cuerpo por todas partes de Babilonia cuando la reina madre y perdonen lo que voy a decir ahora pero la reina madre no era solamente la madre pero también la esposa de Tamuz en la religión babilónica porque ella convivía con su hijo era la reina madre y esposa consorte de su hijo cuando la reina madre y esposa se dio cuenta que habían matado a su hijo mandó a recoger los pedazos del cuerpo de Tamuz para volverlos a unir porque ella le iba a devolver la vida a Tamuz y reunieron todos los pedazos de su cuerpo el luto a Tamuz dura 40 días en Babilonia y escuchen bien cuando tiene todo el cuerpo otra vez cosido y listo le va a devolver la vida la madre al hijo a través del acto que da la vida el acto que da la vida es el acto sexual o sea la reina madre se acuesta y tiene relaciones con el cadáver de su hijo para devolverle la vida pero cuando va para el rito de la resurrección de Tamuz se da cuenta que no puede porque le falta una parte del cuerpo a Tamuz y es una parte muy importante para el rito que ella va a tener con el cadáver y no voy a mencionar lo que es pero ustedes se pueden imaginar la reina madre manda buscar el miembro que le falta al cuerpo a Tamuz y finalmente le dicen que esa parte del cuerpo fue tirada en el río Éufrates entonces la reina manda recoger en redes los peces del río Éufrates eso lo pueden leer en la enciclopedia de religiones bajo Babilonia lo que creían los babilonios y la reina manda recoger los peces y abrir el vientre de los peces buscando a ver que pescado se comió el gusano y en el vientre de un pez encuentran el miembro de Tamuz la vida sale del pez y entonces la reina madre le devuelve la vida a través del acto sexual ahora esto es muy interesante porque el pez de ahí en adelante se vuelve símbolo del redentor y hay muchos cristianos hoy en día que ponen un pececito en sus carros y en sus casas para mostrar que son cristianos y no saben que ese es un símbolo de Tamuz y que es abominación a Jehová pero es más que eso todavía ¿saben ustedes por qué los babilonios comen pescado en los 40 días de luto? ah muchos no saben de dónde viene la cuaresma la cuaresma se inicia en lo que se conoce en Babilonia como el miércoles de ceniza no se ofendan estoy hablando de la antigua Babilonia nada que ver con la de hoy ¿verdad? en la antigua Babilonia los 40 días de luto y ahí la Biblia dice que estaban endechando a Tamuz las mujeres en el templo llorando en el luto a Tamuz estaban celebrando la cuaresma del luto a Tamuz ¿saben? el miércoles el sacerdote babilónico vestido de negro porque el negro es el símbolo del luto jamás en la Biblia ustedes van a encontrar que un sacerdote del Dios Altísimo se ponía ropa negra la Biblia dice que el sacerdote tenía que estar totalmente vestido de lino blanco pero los sacerdotes de la religión babilónica usaban sotanas negras para cuaresma de ahí viene el uso de la sotana negra en los sacerdotes y saben el sacerdote el miércoles colocaba la señal de Tamuz al comenzar el luto de Tamuz la señal de Tamuz es la letra T aún en babilónico es una cruz la tau se llama tau en idioma babilónico es la primera letra del nombre Tamuz y por eso que la cruz de Tamuz son dos palos cruzados muchas personas piensan que esto es la señal de la cruz lo que ponen es la letra tau de Tamuz y la ceniza la Biblia dice vístete en saco y ceniza para hacer luto la ceniza es símbolo de luto comienza un miércoles de ceniza la cuaresma y adónde está en la Biblia la cuaresma ustedes leen en el evangelio que Dios mandó a celebrar 40 días de cuaresma está en la Biblia está en el evangelio está y entonces porque el mundo cristiano lo celebra y adónde sacaron eso pero es más que esto termina en el domingo de resurrección de Tamuz donde la madre le devuelve la vida pero miren que interesante hoy en día se celebra Easter han oído ustedes hablar de Easter oh parece que hasta algunas iglesias más que católicas lo celebran parece que aún iglesias cristianas están celebrando el Easter y tienen los Easter Sunrise la salida del sol y van a salir a adorar al sol a la salida del sol el domingo de resurrección saben lo que quiere decir Easter viene de Ishtar la diosa madre que le devolvió la vida porque creen que los babilónicos comen pescado durante la cuaresma que tiene que ver el pescado con la muerte de Cristo y porque no pueden comer carne sino pescado déjenme decirles algo más para Easter se adornan los huevos de Pascua y miren que bonitos que se miran los huevos de Pascua los pintan de colores Easter eggs los adornan de chocolate los ponen en canastitas y adornan las escuelas las oficinas las casas ah y ahí está también el conejo de Easter el Easter Bunny ajá el conejito y se disfrazan de conejo y se sacan fotos con los conejos y que tiene que ver el conejo Easter no están celebrando la muerte y la resurrección de Cristo díganme que tiene que ver el conejo con la resurrección de Cristo tiene algo que ver a ver ustedes me pueden explicar que tiene que ver el conejo con la muerte y la resurrección de Cristo que tienen que ver los huevos de Pascua con la Pascua yo les voy a decir cuál es la relación para que ustedes la entiendan miren para Easter se esconden los huevos de Easter los esconden en los parques y luego mandan a los niños con la canastita a buscar los huevos que están escondidos y cuando el niño lo encuentra dice I found it I found it encontré el huevo que estaba escondido que estaba perdido ¿saben lo que andan buscando? lo que se le había perdido a Tamuz por eso la Biblia le llama esto abominación a Jehová y cualquiera que esté celebrando estas fiestas abominables de Jehová el Easter la Navidad son fiestas que vienen del paganismo y el pueblo de Dios no puede mezclarse con el paganismo Dios nos llamó a ser un pueblo santo un pueblo distinto apartados dice el Señor no toquéis lo inmundo yo recibiré a vosotros por padre y vosotros me seréis a mí por hijos dice el Señor pero apartados no os contaminéis no toquéis lo inmundo esa abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas oh yo sé que muchos de nosotros hemos hecho estas cosas por ignorancia porque nadie nos había enseñado estas cosas pero ahora estamos comenzando a entender estas cosas que la búsqueda de los huevos de Pascua cuando lo que están buscando son los de Tamuz que se le perdieron por eso la Biblia le llama abominación y que tiene que ver el conejo ah porque esa es la fiesta de la fertilidad es la fiesta del sexo hasta el día de hoy el conejo es símbolo de sexo y no saben que el Easter que se celebra están celebrando el culto al sexo el playboy todavía usa el conejo como símbolo del sexo como símbolo de la reproducción sexual el huevo representa la reproducción eran las fiestas de fertilidad de la antigua Babilonia las fiestas del sexo las fiestas del amor porque la diosa Ishtar era la diosa de la fertilidad del sexo y del amor y ella a través del sexo le devuelve la vida a su hijo todo esto es abominación a Jehová y saben estamos comenzando a hablar de las abominaciones denme unos cinco minutitos más miren vamos a la próxima slide esto viene de la antigua Babilonia eso está impreso en una piedra en la antigua Babilonia en las ruinas de Babilonia no sé si alcanzan a ver allí en la pantalla pero en en la grabación que se está haciendo va a salir bien clarito allí miren ahí está el sumo pontífice el rey de Babilonia adorando al sol que está representado por una águila y por una serpiente está en el cielo por favor vean al sumo pontífice alcanzan a ver el manto que tiene sobre su cuerpo si lo ven que es un pez tiene un manto de pez con la cola del pez pero tiene un gorro sobre su cabeza y ese gorro tiene la forma de la boca de un pez hay mucho más que yo podría mostrarles allí miren debajo está el símbolo de Tamuz que es un arbolito que está adornado con bolas que tienen algo como un algo que le sale hacia arriba representa el miembro sexual del hombre así es como se adornan los árboles que representan el pino porque representan los órganos sexuales de Tamuz eso es lo que se está adorando en la fiesta ahora miren la canastita que tiene en la mano el rey de Babilonia tiene el cetro el sumo pontífice pero también tiene una canastita y viene con los huevos de Pascua esto que estamos viendo viene es una escultura de la antigua Babilonia tiene tres mil quinientos años de antigüedad pero todavía sigue la práctica vean como todavía el pontífice de Babilonia todavía Camán se pone el gorro como la boca del pez ¿por qué creen que el pontífice de Babilonia tiene un gorro que tiene la forma de la boca de pez ¿se acuerdan cuando antes vimos que estaba vestido todo de rojo y tenía el gorro abierto arriba con la boca del pez ahí ven como se lo está poniendo la boca de un pez por eso la Biblia le llama a esta mujer a esta iglesia Babilonia la grande la madre de las que de las rameras y abominaciones de toda la tierra miren como era llevado el rey en la antigüedad era llevado sobre los hombros tres slides más adelante ahí pueden ver al faraón y faraón quiere decir el hijo del dios sol en idioma egipcio on es el dios sol miren como es llevado en un papa móvil ahí lo ven el rey de Egipto el faraón y la reina la reina tiene los cuernos sobre su cabeza miren por favor el el abanico con las plumas de avestruz miren la silla que es llevada sobre los hombros y miren el gorro con forma de boca de pez que lleva el rey de Babilonia y miren lo que tiene en su mano el cetro en forma de serpiente miren ahora el papa Pablo VI siendo llevado en una procesión sobre una silla con el mismo abanico con plumas de avestruz con el mismo gorro con forma de boca de pez sobre su cabeza por eso la Biblia le llama Babilonia la grande la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra esto es abominación a Jehová miren la serpiente como es usada en todas las religiones paganas como símbolo del dios sol allí ven el dios maya la serpiente del mil antes de Cristo el sol y la serpiente arriba allí entre los romanos la próxima entre los hindúes ahí está Vishnu la diosa representada con siete cabezas de la hiedra o de la de la de la serpiente la cobra y a mano derecha entre los romanos babilonios egipcios mayas hindúes romanos todos adoraban al dios sol en forma de serpiente y vayan a la próxima slide allí lo pueden ver entre los egipcios ahí está la estatua de tutankamón a mano derecha don't go so fast a mano derecha la de tutankamón y pueden ver todo el oro sobre su cuerpo porque era representante del dios sol y tiene el cetro en su mano en forma de serpiente miren por favor en la próxima diapositiva estas fotos las tomamos en Roma en el museo del Vaticano donde están los cetros de los papas y ahí pueden ver el cetro que usa el papa en forma de cola de serpiente con la virgen en el medio del cetro y ahí pueden ver en la próxima diapositiva apriétalo otra vez por favor ahí pueden ver nuevamente en el museo donde están las ropas de los distintos papas todos tienen un cetro en forma de serpiente igual que el cetro que usaba el rey de Babilonia igual que el cetro que usaba el rey de Egipto y el oro ya que estamos hablando de oro déjenme decirles algo hermanos yo espero que nadie se vaya a ofender hoy en día y que nadie salga de aquí dolido por lo que voy a decir pero si vamos a hablar la verdad yo tengo que decir la verdad aunque duela y aunque nos cueste y ya yo les dije aquí que no vine a un certamen de popularidad así que si el pastor no me quiere invitar más porque ya le tiré muy duro pues no me tiene que invitar yo voy a donde me invitan pero déjenme decirles la palabra de Dios prohíbe para el pueblo de Dios usar oro y prohíbe usar adornos de oro y lo dice claramente la palabra de Dios que no hay que usar ni anillos ni aretes ni brazaletes ah ya sé que me están mirando feo ya no les gustó pero por qué vamos a leerlo para que no digan que soy yo a ver que dice Dios vayan por favor a primera de Pedro capítulo 3 dice el versículo 1 así mismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas considerando vuestra conducta casa y respetuosa vuestro atavío atavío quiere decir adorno vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro o vestidos lujosos sino el interno el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos ah mis hermanos esto es lo que enseña la palabra de Dios que no se use adornos de oro ¿quieren ver otro? esto lo dice Pedro vamos ahora a ver que dice Pablo primera de Timoteo capítulo 2 ah el versículo 8 dice quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda amén no escuché ningún amén cuando levantan las manos mejor que sean manos santas versículo 9 así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia no con peinados tentoso ni oro ni perlas ni vestidos costosos sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad aquí dice que no se debe usar oro ni perlas y entonces ¿por qué en tantas iglesias cristianas permiten usar el oro y las perlas y los adornos sobre el cuerpo cuando en la antigüedad eran símbolos del dios sol y la diosa luna la perla representa la diosa luna el oro representa el dios sol y el anillo de oro ¿no ven ustedes que el obispo de Roma lleva su anillo de oro con un rubí y él extiende su mano y le besan el anillo eso viene de la antigüedad y quieren más claro todavía un versículo más y puedo leerles montón de versículos en la biblia desde el génesis Dios prohibió que se colgaran cosas los seres humanos en símbolo del dios sol y la luna los paganos son los que usan eso los cristianos no y perdonen yo no estoy atacando a nadie yo sé que hay personas que no lo sabían igual que la navidad igual que el easter y otras fiestas que ni siquiera he tocado todavía ¿ustedes saben de dónde viene el halloween? ¿ustedes saben? ¿no saben? si yo fueras tú conseguiría la serie que se llama las trampas del enemigo ahí yo explico el origen de la navidad el origen de easter el origen del halloween aquí me están diciendo que la serie ya se acabó qué lástima que se agotaron qué lástima porque esa serie ahí yo explico no tengo tiempo ya en esta noche se me fue el tiempo pero ¿saben ¿saben el origen de halloween? que ningún cristiano se atreva en estos días adornar su casa con calaveras y con fantasmas y con gatos negros y con brujas y escobas porque no saben en lo que se están metiendo tengan cuidado porque eso es atraer a los malos espíritus a su casa y no te lo vas a sacar jamás de arriba tú no sabes de dónde viene eso ojalá yo tuviera tiempo de explicarte el origen de todo esto de la antigua babilonia halloween ¿qué quiere decir hallow en inglés? ¿qué quiere decir hallow? ¿nadie sabe? ¿eh? ¿quiere decir holy? ¿eh? our father which art in heaven hallow it be thy name santo sea tu nombre hallow hallow quiere decir santo halloween quiere decir halloween es la víspera de los santos porque el primero de noviembre es el día de todos los santos y el 31 de octubre que es el día de las brujas y de halloween eso es lo que quiere decir el nombre víspera halloween la víspera del día de todos los santos viene de la antigua babilonia el culto a los muertos la adoración a los espíritus satanismo espiritismo y brujería la religión de la antigua babilonia y si no lo creen lean en daniel el rey nabucodonosor rey de babilonia mando a llamar a los magos a los astrólogos a los caldeos y a los adivinos para que le descifraran el sueño magos astrólogos caldeos y adivinos la biblia dice que eso es abominación y esa es otra cosa que está dentro de la copa que la mujer ha dado a beber a todas las naciones la brujería el espiritismo miren un versículo más de euteronomio capítulo 18 versículo 9 y esto se aplica para nosotros tan ciertamente como se aplicaba para el pueblo de Israel dice el versículo 9 cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones Dios le llama esto abominaciones no tienes que aprender de los pueblos que te rodean alrededor hacer las cosas que los demás celebran versículo 10 no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo a su hija por el fuego ni quien practique adivinación ni agorero ni sortílego ni hechicero ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos porque esa abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti perfecto serás delante de Jehová tu Dios hermanos Dios nos llama a ser un pueblo distinto y aquí dice ay de aquel que vaya con un adivino con un sortílego ¿saben lo que es sortílego? el que tira la sortija el que adivina la suerte por las cartas por los naipes el que lee la suerte por la bola de cristal el que te lee la mano y hay cristianos que no saben y se meten en esos lugares de los psíquicos para que le digan y no saben que se están metiendo en el mismo terreno del enemigo de Satanás y no va a haber quien te saque los demonios si tú vas a un lugar de eso a menos que Jesucristo rompa el hechizo él es el único que puede romper el hechizo pero si tú voluntariamente sabiendo esto te metes en el terreno de Satanás olvídate que el Señor te puede te puede ayudar mientras tú a sabiendas te metas a ir a esto que la Biblia le llama abominación yo puedo creer que un cristiano vaya a poner un pie en esos lugares y no lo sabe pero después de que lo sabe si él va voluntariamente está escogiendo darle la espalda a Jehová e ir a consultar a Pitón como hizo el rey Saúl y Dios lo desechó del trono y por eso murió Saúl por haber ido a consultar a una medium espiritista oh yo tengo mucho para hablar de ese tema hay otra serie que se llama tema sobre la muerte y el espiritismo tampoco hay o si hay tampoco pues entonces que es lo que traen ustedes ah ya se vendieron ok entonces en el nombre del Señor les pido que ustedes hagan un pacto con el Dios del cielo para salir de toda práctica babilónica que pueda manchar su agape hermanos siervos del Dios altísimo no podemos servir a dos señores no podemos estar bebiendo de la copa de Dios dice Pablo y de la copa de los demonios os provocaremos a celos a Dios ahora están entendiendo y miren recién hemos comenzado a ver lo que hay dentro de la copa como yo quisiera hablarles de todo lo demás que está dentro de la copa de abominación de Babilonia necesitamos saber de estas cosas Dios tiene que instruir iluminar a su pueblo porque el quiere un pueblo puro y santo y es responsabilidad de los líderes de los ministros estudiar estas cosas y compartirlas con el pueblo de Dios para que no caigamos en estos errores del paganismo para que no caigamos en las doctrinas falsas de Babilonia porque es abominación a Jehová cualquiera que practica estas cosas que Dios nos ayude para ser un pueblo santo y diferente vamos a leer nuestro último versículo segunda de Corintios capítulo 6 el tiempo se nos acabó segunda de Corintios capítulo 6 dice el versículo 14 en adelante nos unáis en yugo desigual con los incrédulos porque que compañerismo tiene la justicia con la injusticia que comunión tiene la luz con las tinieblas que concordia Cristo con Belial que parte tiene el creyente con el incrédulo que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois el templo del Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos seré su Dios ellos serán mi pueblo por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor Dios todopoderoso así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Jehová Dios nos ha llamado a santidad y no a inmundicia hermanos y Él quiere que nos separemos de toda inmundicia no podemos mezclar lo santo con lo profano no podemos mezclar lo sagrado con lo inmundo porque Dios no va a aceptar ese tipo de culto no podemos tomar y esto pasa en muchas iglesias aún así cristianas la música del mundo y venir y ponerle la letra cristiana y venir a bailar la salsa en la iglesia porque Dios no aprueba tal cosa y ojalá que nadie se ofenda con lo que estoy diciendo pero tengo que hablar la verdad el Señor dice que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo santo un pueblo consagrado a Él un pueblo puro un pueblo que represente altamente dignamente al Dios del cielo y no podemos ser igual que los demás Dios quiere que tú y yo seamos representantes del Dios altísimo sed pues vosotros santos dice el Señor como yo soy que santo buscad la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios si tú quieres ver a Dios cara a cara tienes que ser santo y tienes que pedirle al Señor que te ayude a ser un hijo una hija santa de Dios no nos podemos vestir como se viste el mundo cuando venimos a la iglesia nos ponemos el velo verdad y en la calle andamos como prostitutas con la ropa ajustada con pantalones apretados al cuerpo con la minifalda que se le ve hasta la bombacha y ahí andamos como que fuéramos rameras las hijas de Dios pero entonces venimos a la iglesia y nos ponemos el velo tú crees que el velo te va a cubrir la suciedad con que andas toda la semana mejor te quitas el velo y te pones santo primero para venir a la casa de Dios 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 no quiere hipocresía miren lo que Él dice Isaías capítulo 3 Isaías capítulo 3 así mismo versículo 16 dice Jehová por cuanto las hijas de Sion las hijas de mi pueblo se ensorbecen Y andan con cuello erguido y con los ojos desvergonzados Y cuando andan van danzando y haciendo son con los pies Cuello erguido Andan danzando y haciendo son con los pies Con las campanitas que se ponen El Señor, versículo 17 Raerá la cabeza de las hijas de Sion Y Jehová descubrirá sus vergüenzas En aquel día quitará el Señor el atavío del calzado Las redesillas, las lunetas, los collares Los pendientes, los brazaletes, las cofias Los atavíos de las piernas, los partidores del pelo Los pomitos de olor, los zarcillos, los anillos Los joyeles de las narices Las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas Los espejos, el lino fino, las gasas, los tocados Y en lugar de perfumes costosos vendrá el hondés Y cuerda en lugar de cinturón Y cabeza rapada en lugar de compostura, de cabello Y en lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio Y quemadura en vez de hermosura ¿Te gustaría hermana verte la cara quemada Y mirártela en el espejo? Pues mejor que ponga tu vida en armonía Con lo que Dios dice antes Que el Señor actúe para cumplir lo que Él ha prometido Que Dios nos ayude a ser un pueblo santo Un pueblo diferente La luz del mundo A enseñarle a los demás Cómo deben vivir los cristianos Que sirven al Dios del cielo Cómo deben vestirse los cristianos Para dar el ejemplo La iglesia no es desfile de modas Para venir a la iglesia La iglesia no es para venir a mostrar Lo último que me compré Ay, usted dice, pastoro Y le está dando duro a las hermanas Y los hermanos que se compran el carro último modelo Y tiran el pesito en la ofrenda Ustedes creen que así Que Dios es un mendigo Que le vamos a dar las minajas a Dios Mientras andamos con los buenos carros Yo los vi, estaban ahí parqueados afuera los carros Entonces no vengamos como hipócritas Así las hermanas que se vistan bien, ¿verdad? Que se quiten los aretes Y nosotros nos gastamos el dinero En lo último de electrónica Pero al Señor le damos la basura que nos sobra Dios no acepta la ofrenda No acepta la ofrenda de aquel que le da las sobras Dios jamás aceptó una ofrenda De un animal cojo ni ciego No le podemos dar a Dios lo que sobra Lo que no nos sirve Le tenemos que dar a Dios lo mejor y lo primero Y que Dios nos ayude a vivir en santidad Alabado sea el nombre del Señor Quizás hay alguien aquí Que quiere decir en esta hora Señor Yo sé que yo te he fallado Yo no he sido lo que yo debiera hacer No he sido un buen ejemplo En mi casa, en mi hogar, con mis hijos Las películas que yo he visto Han traído probio y vergüenza Y ahora me quejo porque mis hijos están en el mundo Y sin embargo yo no les di el buen ejemplo Quizás hay alguien aquí que necesita decir Señor yo quiero arrepentirme Porque mi lengua no fue lo que debiera hacer Porque las cosas que yo he amado El Señor Jesús dijo Donde está tu tesoro Allí está tu corazón Y yo quiero poner a Cristo Primero y principal en mi vida Hay alguien aquí que siente eso en su corazón en esta hora Que siente que tiene que hacer un nuevo comienzo En su vida cristiana Y de verdad salir de Babilonia en la totalidad Porque hemos salido de la iglesia madre, la católica Pero las mismas costumbres las traemos Es más, hasta a veces hay más respeto en la iglesia madre Que en las iglesias hijas Que son tan rameras como la madre Porque así dice la Biblia Ojalá que ninguno de nosotros Nos encontremos en esa condición Vamos a ponernos en pie Vamos a pedirle al Dios del cielo Que Él selle su mensaje en nuestros corazones Y que no seamos rebeldes a la voz de Dios Cuando Él nos habla Él no quiere hijos rebeldes Él quiere hijos obedientes a su palabra Hay alguien aquí Que quiere decir Pastor Yo sé que este mensaje era para mí Yo no quiero ser rebelde a la voz de Dios Yo quiero ser un hijo humilde Si tú sientes que Dios te está llamando A caminar en santidad Entonces da el testimonio públicamente Acércate aquí adelante A reconsagrar tu vida a Dios en esta hora Ven Si Dios te está llamando A hacer un cambio en tu vida Y a caminar en santidad Acércate aquí en el nombre del Señor Alabado sea su nombre Bendito sea el nombre de Cristo Jesús Él es el que te llama Él es el que te invita El fundamento de Dios está firme teniendo este sello Conoce el Señor a lo que son suyos Y apártese de iniquidad Todo el que invoca el nombre del Señor Vamos a pedirle al Señor Que Él ponga su sello de santidad en nosotros No porque esto nos va a hacer más salvos O mejores que los demás Sino porque Dios nos llamó Para ser un pueblo santo Vosotros sois linaje escogido Real sacerdioso Pueblo santo Nación adquirida Comprada por la sangre de Dios Para que anunciéis las virtudes De aquel que os llamó de las tinieblas A su luz admirable Vamos a pedirle al Señor Que su palabra que sale de su boca No vuelva a él vacía Que cumpla el propósito Para el cual Dios la ha enviado Clinemos el rostro para ahora Amante Dios en esta hora Queremos agradecerte Porque tú nos has hablado A través de tu palabra Y es muy fácil Señor Señalar a la religión madre A la religión grande De la cual la mayoría de nosotros Hemos venido Y decir gracias a Dios Que ya no estoy en Babilonia Pero Señor nos damos cuenta Que a veces las costumbres Y prácticas de las naciones Que nos rodean De los paganos que viven En nuestro medio Se nos han pegado a nosotros También Perdónanos Señor Perdónanos por no ser Lo que debiéramos ser Por no dar el ejemplo De lo que es vivir en santidad Y en reverencia ante el Señor Enséñanos a caminar en tus caminos A guardar tus mandamientos Y a ponerlos por obra Que no seamos rebeldes Como la casa rebelde de Judá Que no seamos rebeldes De tal manera que tú te enojes Con tu pueblo Sino que seamos hijos Obedientes Que glorifiquemos tu nombre No solo de labios Ni de palabras Sino de corazón Y de hecho Que se vea nuestra vida Que verdaderamente somos tus hijos Despídenos con tu bendición Bendice esta iglesia Señor Aquí hay hermanos De muchas iglesias Que han venido Aún ministros tuyos Oh Señor Tú has puesto un peso Tan grande Sobre nuestros hombros Tú nos has hecho Atalayas De Israel Y sobre nosotros Descansa la tremenda Responsabilidad De enseñar De instruir De corregir Y de redarguir A tu pueblo Ayúdanos a ser Fieles atalayas Sobre los muros De Sion Bendice Al pastor Lozano Permite Señor Que tú lo puedas Seguir usando A él De tal manera Que él pueda ser Lumbrera En medio De las tinieblas Y que aquí La ciudad de Brentwood Pueda llegar a conocer Tu verdad A través de tu siervo Bendice los demás ministros Que están en nuestro medio Aquí Tú conoces Señor El ministerio Que tú les has dado La responsabilidad Que ha puesto Sobre sus hombros Dale el poder De tu espíritu santo Para que tengan Espíritu No de cobardía Sino de valor Para proclamar Tu verdad No importa Cual sea el costo Que no tratemos De contemporizar De rebajar Las normas Para quedar bien Sino que prediquemos La verdad A tiempo Y fuera de tiempo Que nos enseñes A redarguir A corregir A instruir En justicia Para que podamos Llegar a ser Hombres y mujeres De santidad También bendice A cada hermano Y hermana Aquí presente Bendice a aquellos Que a través de la pantalla Se han unido A nosotros Han escuchado Tu mensaje Que el mensaje De tu palabra Haga impacto En sus corazones También Y cualquiera Que en esta hora Este escuchando Este mensaje Y que tú le hayas hablado Que tenga el valor De decir Si señor Estoy dispuesto A hacer tu voluntad Quita mi orgullo Quita la dureza De mi corazón Dame un corazón Nuevo Renueva un espíritu Nuevo dentro de mi Y no me quites Tu santo espíritu No me eches De delante de ti Enséñame tus caminos Enséñame a amar Tu voluntad Y a ponerla por obra Sella este mensaje En nuestro corazón Y llévanos con bien Lo pedimos Sin merecerlo En ese nombre Que es sobre todo nombre En ese nombre Ante el cual Se doblará Toda rodilla De los que están En los cielos Y en la tierra Y toda lengua Confesará Que Jesucristo Es el Señor Para gloria de Dios Padre A él sea la gloria Y la honra Por los siglos De los siglos Alabado sea su nombre Amén Señor Amén Amén Cuatro Após Os salen Viñah